I wanna rock like a star, like a fire, like a Give me some love, like a heart, like a money, like a I wanna rock like a star, like a fire, like a Give me some heart, like a money, like a Eh, 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 girl Rai, rai, pola rai Rai, 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 pola rai Rai, rai, pola rai Báilame como si fuera la última vez E enseñi ame sepasito, que no se Umbesito, bien suavecito, baby Taki taki, taki taki, rumba Onnak pidi kada vengue Yaaar nambra hata Ah Nine five Double six Two three One four nine four Computer G Speaker la pojume Alabajwi Vijjay avaril kaga Uru praad du pada pojume LR send it Ok ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!